Y desde ahora, estamos autorizados a transmitir programas para mayores de 18 años. Es noche en Televisión Nacional. Televisión Nacional de Chile presenta... Best Sellers. Best Sellers. Best Sellers. Malboro, el cigarrillo de mayor venta en el mundo. 230 pesos, cajetilla box. Exíjalo. Música ¡Gracias! La Tierra en que vivimos Jueves, 21 a 30 horas En Televisión Nacional ¿Crees que esa mujer es Charlie? Es muy Charlie Y ella también ¿Qué es Charlie? Te quiero, Charlie ¿Charlie? Hola, me siento muy Charlie Ella no es Charlie Esta es una chica, Charlie Y ella también es un Charlie No, no, Charlie Ella quisiera ser Charlie cuando crezca Te adoro, Charlie Sí ¡Viva el verano Corona! ¡Viva la moda que este verano Corona trae para usted! ¡Viva los modernos diseños Corona! ¡Viva la última moda a todo color! ¡Alegre, cómoda y fascinante! No deje para diciembre lo que puede comprar en noviembre Sin pie y empiece a pagar en enero ¡Viva el verano Corona! Estos autos tienen diferencias Pero hay algo en que se parecen ¿Será el motor? No ¿La caja de cambios? Tampoco ¿La radio entonces? Ah, es una Blaupunkt La joya de la tecnología alemana Blaupunkt Ahora en 20 modelos Con diferentes precios Para todo tipo y tamaño de vehículo Consulte con su distribuidor E instale una Blaupunkt La mejor radio del mundo ¿Verdad? De acuerdo Elogiada por la crítica ¿Me casas? Sí, Johnny Aplaudida por el público Ganadora de tres Oscars de la Academia Incluyendo a Mejor Actriz Vuelve ahora en video Uno de los éxitos cinematográficos del año ¡Cuárenme, cuárenme! Metro Olding Mayor presenta A Cher Y a Nicolas Cage en Moonstruck Hechizo de Luna Pídala solo en los mejores videoclubes del país Papá, ¿tienes calor? Es que hace mucho calor, mijito Mamá, el papá dice que tiene sed Es que hace mucho calor, mi amor La mamá dijo que hace calor Llémosle, Flavoral Es una buena idea Le va a encantar Pobre papito Llémosle, Flavoral Ya, pero tú se lo llevas Uno para ti, uno para la mamá El del papá y el tuyo ¿Qué le parece? Me la jugué con el jugo Flavoral Sabores para jugársela El del papá y el tuyo El del papá y el tuyo Banco de Chile El Banco de Chile Hoy vamos a encontrarnos Tú pronto llegarás Siento en el aire Cariño de amistad Estamos esperando En tu casa y tu lugar Tú vienes volando Con Lan Chile Su amistad Para los amigos Más y mejores frecuencias En toda nuestra ruta nacional Lan Chile Una buena razón Para ser los mejores Ahora hay una nueva forma natural De tomarse la vida Hoy nace en tu vida Una forma distinta De vivir lo que siempre está Y sentirte feliz Tomando así de la vida Lo más natural Descubriendo momentos Estarán a tu lado Y ahora vas a disfrutar Con tu Yoguab Yoguab El más natural Yoguab Con tu Yoguab Yoguab El más natural Yoguab 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 El único yogurt Con jugo de fruta natural De longoleche Ven y gana En la gran juguetada De Lucchetti Si Todas las semanas Lucchetti te hace dueño De esta juguetería Para ti solito En el tercer sorteo Hay cientos y cientos De ganadores Y tú puedes ser uno de ellos Envía tres caras principales De pastas Lucchetti Al clasificador 800 Correo Central Santiago Con tu nombre y dirección Hay muchos premios De tres y cinco minutos Y cientos y cientos De premios más Sigue participando Porque todas las cartas Juegan todos los domingos Y si eres de provincia Lucchetti los va a buscar Para que ganen En la gran juguetada De Lucchetti ¡Qué juguetada! Hay veces que lo que más Anhelamos en la vida No sucede como esperamos Hoy Está en tus manos El poder ayudar Al preferir pastas Lucchetti Estás aportando A la octava Teletón Que es tarea De todos No sucede como esperamos No sucede como esperamos Exprime toda Jip Dayatsu Rocky Que regala Poya Y con su mismo boleto Espere el sorteo De un gran gordo De cien millones Raspe además Premios de Quinientos mil Cien mil Y cincuenta mil pesos Recuerde Poya Poya Lo lleva donde usted Quiere Entra al mundo Donde aquellos que Controlan la magia Controlan el destino Los espectros De la noche Les acompañan En sus batallas Ya están aquí Los Visionaries Les desafían la furia Y el poder De los amos De la fuerza Con los caballeros De la luz mágica Ven Entra al misterioso Mundo De los Visionaries Un juguete original Abramovich Juguetes Abramovich Recomiendan usar Pilas Duracell Duracell La pila que dura más Mucho más Cada vez que sale el sol Detrás de mi montaña Descubro que soy feliz Y puedo darte mi alegría Mi cariño Mi esperanza Todo lo que soy Porque cada vez que sale el sol Descubro algo nuevo Algo nuevo bajo el sol Y puedo darte mi alegría Mi cariño Mi esperanza Todo lo que soy Sabori está en Teletón Por eso cuando usted compra cualquier helado Sabori Está ayudando a la tarea de todos Recuerde En helados Solo Sabori Está en la octava Teletón Sabori 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 ¿Qué problemas, Buster? No hay problema. ¿También tiene problemas con tu sistema de refrigeración? Ah, negativo. ¿Él dónde está? Hola, amigos. El mundo se está dando vuelta hacia un nuevo sabor. Pepsi, el sabor de la nueva generación. Encontrarse cara a cara con la vida. Enfrentar lo que somos de verdad. Un momento, un detalle y al final. Una mirada al interior. Buscar la simpleza de las cosas. Apreciar y entender un poco más. El valor de lo que llevamos dentro. Saber mirar al interior. Lo que realmente importa va por dentro. Pero, en Clos de Pirque, también. ¡Que no escape! Una espectacular serie de acción llega a la noche del lunes. Detectives de Hollywood. ¡Déjale a empujar, ¿me quieres? Dos jóvenes policías en el barrio más peligroso de California. ¿Qué pasó, Macarren? ¡Era nuestro hombre! Hombres y mujeres atrapados por el vicio en una ciudad violenta. ¿Qué pasó con Jayler? ¿Estás trabajando en la calle de tu lado? Asesinos anónimos y delincuentes desquiciados. Detectives de Hollywood. Lunes a las nueve y media de la noche en Televisión Nacional. Malboro. El cigarrillo de mayor venta en el mundo. Doscientos treinta pesos, cajetilla box. Exíjalo. Este Yupi se queda juguelito. ¿Cierto, Fito? Cierto, porque refrescos Yupi están en la octava teletón para saciar la sed de felicidad de miles de niños. Perfiéralo y cuando lleguemos a la meta, juntos digamos... ¡Yupi! ¿No le dije, Juanito? Siguen ganando. Cientos de personas han encontrado billetes en los envases de T-Club. Siempre me llegué a la familia del sur, así. Entonces le dije, no, déjeme, saqué un premio. Siempre ando con mi marido. Incluso cuando fui a inaugurar el premio también me acompañó. ¿Sí? ¿Por si acaso le tocaba algo? Sí, pues sí han ganado premios. Ah, todavía no lo... Hace poco. Pero sí, toda mi familia supo y todos andan buscando a T-Club, polla. Bueno, en realidad sí le dije, mira, loca, te ganaste cien lucas. Todo el mundo me pregunta, digamos, de repente ya no estás, porque bueno, no te he sacado diez lucas de nuevo. Usted y yo lo sabemos. T-Club regala billetes. Un nuevo beneficio para los socios del club. Un nuevo beneficio para los socios del club. Coral Poesía Nueva Coral Poesía, tan fresca y natural como tú Y esta Navidad demuestra su cariño con coral en su hermoso estuche de regalo Beber agua mineral es tal Tal, la mineral de la gente Tal, para una vida más alta Tal, agua mineral vital Disfrute Vital, la mineral de la gente vital You've got no stuff, you've got nothing to lose There's nothing down when you feel blue It's time to wake up Go for it Go for it's belly It's time to wake up Go for it Go for it's belly Llegó la Pascua a Tricot Pascua en noviembre, 4, 4, 4 meses Precio contado, sin pies, sin intereses O si prefiere, 10% de descuento por pago contado Adelante la compra de sus regalos de Navidad Pascua en noviembre de Tricot 4, 4 meses Precio contado, sin pies, sin intereses Compre ahora sus regalos con la Pascua en noviembre de Tricot El juego es una cuestión de escrúpulos Si tu hijo de 18 años te presenta a su novia de 36 ¿Lo podrías? Por supuesto, bromeas ¿Y cuál es el problema? Ella le da una edad Lo está utilizando Díjelo, lo están educando Ey, a mí me habría gustado una profesora así ¿Con qué ropa, querido? El juego es cuestión de escrúpulos Si se le cae la bandeja con lo que lleva para sus invitados Y no hay tiempo de hacer más ¿Qué haría usted? Escrúpulos, una cuestión de principios Solo para personas con criterio formal Soy la mami de Melito y Pony Estoy cerca de él Mi papito es Pony Su colita moverá Mi papito es Pony Su cariño es para mí Y mueve su colita Y una y otra vez Soy la mami de Melito y Pony Y yo estoy muy feliz Happy Tales Pony Yo cuido para ti Happy Tales Pony Mueve su colita a tu voluntad Un juguete original A Bravo Beach Existe una nueva sensación de frío Algo diferente de todo lo conocido hasta ahora Vita Fresh Vita Fresh Vita Fresh Para disfrutarlo en forma suave Natural Y poco a poco sentir el aliento frío Vita Fresh Menta fría Más fría Ellos son los donoso Que al igual que muchas personas Gozan de la vida al aire libre Y prefieren una alimentación sana Porque les gusta sentirse bien Ponyla les permite disfrutar del más rico sabor sanamente Ponyla no contiene colesterol Es 100% vegetal Y tiene la mitad de calorías que otras margarinas Con Ponyla da gusto sentirse bien Ponyla Más rica Y más sana Encuentre ahora el nuevo folleto nutrición y salud En todos los envases de 500 gramos Ahora usted Con solo raspar Podrá ganar uno de los fantásticos Jeep Dayatsu Rocky Que regala polla Y con su mismo boleto Espere el sorteo de un gran gordo De 100 millones Raspe además Premios de 500 mil 100 mil Y 50 mil pesos Recuerde Polla Lo lleva donde usted quiere Studio, Studio, Studio Live De lo real Shell, Wet Look Crea tu estilo Studio, Studio La crema Modela Transforma tu onda Studio, Studio Spray Para fijar, fijar tu cabello Studio Live Crea tu moda en tus cabellos Celebrate Solo, masks en tus cabellos Los cabellos Tubería fuse y T sehen ¿Bueno? Lienses Depende M.I.S. Edición Meyafe y Salas Garantía total Despierta el día Sabroso Como un amanecer Mágico Como el amor cuando nace Generoso Como el trabajo de los que conocen la tierra Eterno Como una luna en la noche más pura del mundo Profundo Como el sueño del pisco Cuando espera su mejor momento En la paciencia del roble Despierta el sabor de todo lo que pasa en el valle Capel El auténtico pisco Del valle de Elqui A toda hora y en cualquier lugar And disfrutes, diversión natural Son los momentos de encanto Que and disfrutes da A donde vayas, tómalo And disfrutes tu jugo natural Es el encanto a la vida Que al niño se da El encanto El encanto De lo natural El calor está en la música El baile Lo libera Él Le enseña lo que ella es capaz de hacer Ella Lo que él puede ser Prepárate para vivir una gran experiencia Dirty Dancing Algo muy peligroso se está generando en la costa de California Algo sobrenatural Hay tres jóvenes que ya se enteraron Pero nadie les cree Ahora se dan cuenta que han despertado en antigua leyenda La generación perdida Dirty Dancing y generación perdida Véalo exclusivamente en el cine plaza Telejuguetes Otto Krauss Lo más importante del acontecer juguetero Ahora conectamos con Vicuña Mequena 3919 Vengan, vengan Hay juguetes y juguetes para todos El surtido enorme Precios Al alcance de cualquier presupuesto Sábados y domingos abierto todo el día Vicuña Mequena 3919 Apumanki y Parque Arauco Concepción, Temuco y Chillán Las dos caras del amor Las peleas se olvidan Pero las humillaciones duelen más ¿Roberto conocía a esa mujer? No Y esa historia del pasado con Roberto terminó ¡Pero atrévete! A poner en peligro tu matrimonio Parece que voy a volver con Leopoldo Pero ahora imagínate todo lo que podría sacarle a Almeida ¿Nunca te has arrepentido de haberte casado conmigo? ¡Eh! ¡Oye! Las dos caras del amor Lunes a las 19 horas En Televisión Nacional Quiero más Con tu amor mi corazón va a estallar Una vez más Quiero más Big Time Big Time Big Time Big Time Un gran sabor Big Time Un momento de frescura Big Time Big Time Sin azúcar Big Time Es para ti Es para ti Con Big Time Hay más acción Un chicle sin azúcar Fresco y grande en sabor Big Time El nuevo chicle sin azúcar Se une a la gran tarea Se une a la gran tarea de todos Big Time De dos en uno Fresco y grande en sabor Está en la octava teletón Y es tarea De todos El verdadero té de Ceilán Está en la línea de oro De té supreme Con el mismo sabor Del té de antes Tiene sabor Y aroma especial En envase especial Y a un precio especial Por eso es Línea especial De té supremo Ahora Você tem A novo sabor Incha Línea Brasil De té supremo Ahora En su nuevo envase Gigante De 400 gramos La bolsita más económica Y rendidora en té Es La rendidora de Té supremo Té supremo Con sabor A canela Té supremo Con sabor A mandarina Té supremo Con sabor A limón Son los nuevos sabores De té supremo Para esta teletón Prefiéralo El té supremo Una vez más Está en teletón Todas sus líneas Todos sus nuevos sabores De té supremo Están en teletón Prefiéralo Porque es tarea de todos Té supremo El té de chile El té de chile Es té de teletón Sus negocios Sus negocios internacionales Toda una tradición Toda una tradición de servicio En constante modernización Servicio COMEX Del Banco del Estado de Chile Abierto al mundo No deje para diciembre No deje para diciembre lo que puede comprar En noviembre Porque en Corona La Pascua llegó En noviembre Para que compre tranquila Cómoda Y puede elegir con calma El mejor regalo Para sus angelitos O para las pinturitas de la casa O para el que más quiere Compre ya En 10 cuotas o más Sin pie Y empiece a pagar En enero En Corona Hay de todo Y para todos No deje para diciembre Lo que puede comprar En noviembre Venga ahora Corona Es un regalo En todo Chile Kioto en Abastible Mini componente AMFM Onda corta Con ecualizador gráfico Y doble casete A 26.910 pesos Sistema musical en rack Con ecualizador de 5 bandas Y tech doble casete A 62.460 pesos Kioto en Abastible Las grandes cosas que uno siente Cuando es de Dios Cada palabra se hace un mundo Cada sonrisa se hace un cielo La distancia es un misterio Que tú puedes acortar Acercarlo más el alma Porque ella quiere estar Mi amor, ¿te llaman de Chile? Aló, papá ¿Todo más? Bien, bien Discado directo internacional Es Estad ahí Hola, campeón ¿Y la abuela, cómo está? Bien En Tel Chile Es telecomunicaciones El juego es una cuestión de escrupulos Si tu hijo de 18 años Te presenta a su novia de 36 ¿Yo pondrías? Por supuesto, bromeas ¿Y cuál es el problema? Ella le dobla la edad Lo está utilizando Díjelo Lo están educando Ey, a mí me habría gustado Una profesora así ¿Con qué ropa, querido? El juego es cuestión de escrupulos Si se le cae la bandeja Con lo que lleva Para sus invitados Y no hay tiempo de hacer más ¿Qué haría usted? Escrúpulos Una cuestión de principios Solo para personas Con criterio formal El terror está a punto De presentarse Y esta vez viene De lo más profundo De la tierra Detuvieron su evolución Por más de 300 millones de años Y ahora Algo aterrador Las está cambiando Ya está En los mejores videoclubes Del país El desafío al terror El nido Atrévase a pedirla En su videoclub favorito A este señor Tan desganado Vamos a distraerlo Para cambiarle Su típica pincener De siempre Por pincener dorada Cambien por dorada Rápido, rápido Bien Atención La está probando Parece que le gusta Le gustó Sí, definitivamente Le gustó Un momento Hay problemas Llama al muso Tráigame tres cervezas Pero que sean iguales a esta Ah Y ahora invita a dos señoritas Mírenlo Comprobado Pincener dorada La única que refresca Las ganas Hay niños que aprenden A caminar Sin gran ayuda Pero hay otros Que para hacerlo Necesitan de toda nuestra ayuda Por eso En esta octava teletón Prefiera más que nunca Pilsener dorada La única que está en teletón Octava teletón Es tarea de todos Muy bien Usted y yo Sabemos lo difícil Que es controlar Las caries En nuestros niños Tanto es así Que un 80% De los niños Presentan caries Por eso Hay que prevenirlas Mire Los dientes Son atacados Por los gérmenes Que producen las caries Para eso ahora Hay nuevo Signal Germichek Que protege Por dos razones Porque Signal Germichek Actúa Sobre los gérmenes Y porque contiene flúor Que fortalece El esmante Germichek Flúor Mejor protección Contra las caries Nuevo Signal Germichek Porque es mejor Que tener que usar esto Desde Italia Capa La marca del mundo Discreto Distinguido English Lavender De Atkinsons Para hombres Casi siempre ocupados Esta es su mejor oportunidad Para comenzar a formar Su resistente vajilla arcopal En sus servicentros ESO Ventaja para Lucky Strike Siempre adelante Lucky Strike Filter 210 pesos Lucky Strike Box 230 pesos La primera película De Full Contact Karate Con los mejores exponentes De esta nueva técnica Por primera y única vez juntas Retroceder nunca Rendirse jamás Uno y dos Es otro golpe cinematográfico Que su cine real Sabe brindar Y a precios Rebajados La pantalla se estremece Con la acción De retroceder nunca Rendirse jamás Uno y dos Las dos mejores películas De acción Por primera y única vez Juntas Al estilo de su cine real Retroceder nunca Rendirse jamás Uno y dos No se pierda Este fabuloso programa Doble de acción En su cine real Mayores de 18 años No se pierdas No se pierda No se pierda Esta es su mejor oportunidad para comenzar a formar su resistente vajilla arcopal en sus servicentros ESO. Zoom Deportivo Cada domingo, lo mejor del deporte mundial. Reportajes y entrevistas exclusivas. Acérquese a las grandes figuras. Conozca el secreto de sus triunfos y fracasos. ¡Viva la emoción de los goles! Analice con nosotros las jugadas polémicas. Sienta el peligro de conducir en Fórmula 1. Comparta el esfuerzo supremo y la alegría de la victoria. Vea punto a punto, golpe a golpe, los momentos estelares con las mejores imágenes en la más completa revista deportiva de la televisión chilena. Zoom Deportivo Este es el nuevo y gran aporte que tenemos en la octava Teletón. Nuevo hace activado, el blanco limpio insuperable, en dos fragancias, hace silvestre y hace fresco limón. Su fresca fragancia es una nueva sensación. Vele un toque de frescura a su ropa, con el nuevo hace fresco limón. Es una nueva sensación de frescura, con la blancura rañante de hace. Vele un toque de frescura a su ropa, con el nuevo hace fresco limón. Nuevo hace activado, es blanco limpio, con un toque de frescura. Con nuevo hace, usted sí hace mucho por lograr la tarea de todos en esta octava Teletón. En lo profundo de la noche, algo observa, algo espera, algo entrará en sus sueños. Nadie podrá dormirse. Nadie sabe quién es, ni qué les hará cuando duerman. Donde comienza la historia de Freddy Krueger, Pesadillados, una obra maestra en sensaciones nocturnas. Véala en el nuevo cine Imperio, y en los cines El Wolf y Metrovalde Valparaíso. Llegó la Pascua a Tricot. Pascua en noviembre, 4, 4, 4 meses. Precio contado, sin pie, sin intereses. O si prefiere, 10% de descuento por pago contado. Adelante la compra de sus regalos de Navidad. Pascua en noviembre de Tricot. 4, 4 meses. Precio contado, sin pie, sin intereses. Compre ahora sus regalos, con la Pascua en noviembre de Tricot. Elogiada por la crítica. Aplaudida por el público. Ganadora de tres Oscars de la Academia, incluyendo a Mejor Actriz. Vuelve ahora en video uno de los éxitos cinematográficos del año. Metro-Golden-Mayer presenta a Cher y a Nicolas Cage en Moonstruck, Hechizo de Luna. Pídala solo en los mejores videoclubes del país. Bobby, Bobby. Mi Bobby sí que es fiel. Sin duda, el mejor amigo del hombre. Va conmigo a todas partes. Cómo lo admiran. Los vecinos me envidian. Es que yo me preocupo de él. Lo regaloneo y lo froto para que esté limpiecito, impecable, brillante. Tranquilo, Bobby. Vamos, Bobby. Entre, entre, entre. Eso, 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 eso. Sí, despacito. Bien, campeón. Cera y Silicona Team. El brillo de su mejor amigo. Tranquilo, Bobby. Lady Sun amplía su protección a todos los días que no son esos días. Nuevos protectores diarios Lady Sun. Pequeños, muy delgados. Imprescindibles para la seguridad que necesitas cada día. Porque cuidar tu higiene y frescura no es cosa de unos pocos días del mes. Nuevos protectores diarios Lady Sun. Seguridad para todos los días que no son esos días. Todos los días. Buenos días. Qué buena idea. Shampoo suave, Timotei. Es tan suave que puedes usarlo tan seguido como desees. Timotei, con extracto de hierbas naturales, es tan suave y deja tu pelo tan limpio, brillante y fresco como las hierbas en primavera. Shampoo suave, Timotei. Shampoo suave, Timotei. Tan suave que puedes usarlo tan seguido como desees. Hoy es un gran día. Sebastián come su primera papilla y desde el inicio, una presencia muy importante, la papilla de Cerelac. Cerelac, que ya contiene leche, aporta las proteínas y vitaminas, sales minerales y la consistencia ideal para lograr el adecuado crecimiento y desarrollo de su hijo. Desde el primer gran día, Cerelac, su rica y nutritiva primera papilla. Queso Colón, el sabor de su cariño a toda hora. Da tanto gusto disfrutar de los quesos Colón como ayudar a un niño. Porque siempre es hora de ayudar, los quesos Colón están nuevamente en Teletón. Prefiéranlos. Para que el sabor de su cariño colabore con la gran tarea de todos que es la octava Teletón. Por más de un siglo los vinos de Santa Carolina han ido madurando con nuestras costumbres. Gruesos, secos, maduros. Vinos como nos gustan a los chilenos. Santa Carolina. Santa Carolina. Así es el vino chileno. Vino Santa Carolina ha colaborado siempre con la Teletón. Este año, una vez más, al preferir vino Santa Carolina, usted está ayudando a la octava Teletón, que es tarea de todos. Cosas, una revista internacional. Polémica, diferente. Isabel Prysler espera a su quinto hijo de distinto padre. Chilenos famosos definen a los presidenciables. Entre telones de la oposición. Anécdotas de la gira de Isabel segunda a España. Exclusivo. La moneda por dentro. Todo lo que usted quiere saber en el estilo de Cosas. Una revista internacional. ¿No le dije, Juanito? Siguen ganando. Cientos de personas han encontrado billetes en los envases de T-Club. Siempre llegué a la familia del sur. Entonces le dije, no, le dije, me saqué un premio. Siempre ando con mi marido. Incluso cuando fui a inaugurar el premio, también me acompañó. ¿Sí? Por si acaso le tocaba algo. Y te pasé en ganar dos premios. Ah, está bien. Hace poco. Pero sí, toda mi familia supo y todos andan buscando a T-Club, pues ya. Bueno, en realidad sí le dije, mira, lo que le ganaste 100 lucas. Todo el mundo me pregunta, digamos, de repente ya nos trajo bueno y no te he sacado 10 lucas de nuevo. Usted y yo lo sabemos. T-Club regala billetes. Un nuevo beneficio para los socios del club. Ventaja para Lucky Strike. Siempre adelante. Lucky Strike Filter, 210 pesos. Lucky Strike Box, 230 pesos. Después de Vietnam, el cuidar una niña de padres millonarios parecía un juego que se convirtió en una pesadilla. La niña es secuestrada, desatando una violenta persecución en la cual ni la policía se atrevía a intervenir. Toda Europa fue testigo de una sangrienta cacería humana. La prensa, la televisión y la radio lo llamaron Hombre de Fuego. Un rapto que escandalizó al mundo por su violencia y crueldad. Un hecho real llevado a la pantalla. Hombre de Fuego. No se pierda esta impactante película en los cines Lido y las Condes mayores de 18 años. ¡Suscríbete al canal! Lo que más siento es que hoy va a comer carne del nuevo cerdo. Porque tiene menos grasa prefiere a todo el año la exquisita carne del nuevo cerdo. Sana, sabrosa, más apetitosa. Una espectacular serie de acción llega a la noche del lunes. Detectives de Hollywood. ¡Déjale a empujar! ¿Me quieres? Dos jóvenes policías en el barrio más peligroso de California. ¿Qué pasó, Macarré? ¡Era nuestro hombre! Hombres y mujeres atrapados por el vicio en una ciudad violenta. ¿Qué pasó con Jayler? ¿Está trabajando en la calle de tu lado? Asesinos anónimos y delincuentes desquiciados. Detectives de Hollywood. Lunes a las nueve y media de la noche en Televisión Nacional. Llegaron las 60 horas de locura LM Chus & Clothes con las mejores ofertas que usted se pueda imaginar. LM, definitivamente la mejor tienda. En lo profundo de la noche, algo observa. Algo espera. Algo entrará en sus sueños. Nadie podrá dormirse. Nadie sabe quién es ni qué les hará cuando duerman. Donde comienza la historia de Freddy Krueger, pesadilla 2. Una obra maestra en sensaciones nocturnas. Véala en el nuevo cine Imperio y en los cines El Golf y Metro Valde Valparaíso. Bobby, Bobby. Mi Bobby sí que es fiel. Sin duda, el mejor amigo del hombre. Va conmigo a todas partes. cómo lo admiran. Los vecinos me envidian. Es que yo me preocupo de él. Lo regalo y lo froto para que esté limpiecito, impecable, brillante. Tranquilo, Bobby. Vamos, Bobby. Entra, entra, entra. Eso, 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 eso. Sí, despacito. Bien, campeón. Cera y silicona Tim. El brillo de su mejor amigo. Tranquilo, Bobby. Las canciones del momento de su telenovela favorita. Veinte astros y estrellas en la colección más romántica del año. Las dos caras del amor. Su música. Nadie más que... Los mejores artistas chilenos junto a los ídolos de la canción internacional. Para el fin de año, este es un regalo de corazón a corazón. En un solo cassette, los veinte éxitos de la música y del amor. Las dos caras del amor. El cassette con su música ya está a la venta en todo el país. Un lanzamiento Música Visión. Kioto en Abastible. Kioto en Abastible. Televisor color 14 pulgadas con regulador automático de voltaje a 56.980 pesos. Videograbadora VHS, control remoto, múltiples funciones y cámara lenta a 88.880 pesos. Kioto en Abastible. El juego es una cuestión de escrúpulos. Si tu hijo de 18 años te presenta a su novia de 36, ¿te opondrías? Por supuesto, bromeas. ¿Y cuál es el problema? Ella le doble la edad. Lo está utilizando. Déjelo. Lo están educando. Ey, a mí me habría gustado una profesora así. ¿Con qué ropa, querido? El juego es cuestión de escrúpulos. Si se le cae la bandeja con lo que lleva para sus invitados y no hay tiempo de hacer más, ¿qué haría usted? Escrúpulos, una cuestión de principios, solo para personas con criterio formal. Este hogar está a punto de vivir un gran acontecimiento. ¡Ahí llegó mamá! ¡Mira! La llegada de una lavadora automática. Pasen por favor adelante. Más ayuda, menos trabajo. ¡Aquí, aquí! Pero para cuidarla y sacarle el máximo provecho, tal como dice el técnico, hay que usar solo el detergente que el fabricante de su lavadora recomienda. Nuevo Skip Bio Reforzado. ¿Bio qué? Bio Reforzado. Con su poderosa fórmula biológica y el programa correcto de lavado, Skip actúa a fondo contra todo tipo de suciedad y manchas. ¿Llegó bien? Ahora, usted puede lograr un lavado perfecto. ¡Qué fantástico! Por eso, los principales fabricantes de lavadoras automáticas solo recomiendan Skip. ¿Qué te parece? ¡Genial! Etiquette terminó con el problema de la transpiración. ¡Sí! Y estos son solo algunos ejemplos de familias que lo han podido comprobar. A ver, elijamos esta. ¿Se acuerdan? Etiquette sigue siendo súper. Etiquette se quedó en la familia. Cierto. Etiquette es el antisudoral para toda la familia. Etiquette terminó con el problema de la transpiración. Lo que Matías quiere decir es que vio millones de juguetes incluso sus pañales favoritos a precios increíbles y... ¡Ah! Que está súper contento. Este otro mundo años luz más grande años luz más económico con todos los juguetes del universo. Monoprix el primer hipermercado del niño. Manquehu esquina Marmantini Lataliarra. ¡Ah! Aquí, aquí, conmigo estás conmigo en mi cuerpo Tu piel, tu piel envuelve mis sentidos de alborner te quiero aquí conmigo Es un estilo de vida una forma de ser una manera más sana de sentirse bien ¿Por qué es un estilo de vida, una forma de ser y por qué es tarea de todos? Agua Mineral Cachantún está presente en esta Teletón. Por eso alcofer Cachantún y ahora además en este nuevo envase de dos litros y cincas usted estará ayudando a que todos los niños chilenos disfruten escenas como esta. ¡Oh! ¡Estaba! Ahora tenemos el 6x6 de Rambo ¡Ahora verás, Rambo, la que te espera! ¡Ahora verás! ¡Rambo! ¡Únete a la fuerza de Rambo! ¡Pimera Warhawk! ¡Muévanse! Este es el 6x6 de Rambo ¡Toma el misil 8! ¡Tomaré el M6! ¡Bien, Rambo! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Compra el set de armas de acción de Rambo! ¡Distribuye billetes Toilet! Cosas una revista internacional polémica diferente Isabel Prysler espera su quinto hijo de distinto padre chilenos famosos definen a los presidenciables entre telones de la oposición anécdotas de la gira de Isabel II a España exclusivo la moneda por dentro todo lo que usted quiere saber en el estilo de cosas una revista internacional un sueño hecho realidad ahora el castillo del juguete rochet más grande más cómodo y con todas las novedades para esta navidad para viajar al mundo de tu imaginación los divertidos pin y pon infaltable es el tenuco con los pitucines y Nancy Star las pancitas y silver hawks en el castillo encontrarás abierto de lunes a domingo 10 a 20 horas José Domingo Cañas 13.95 de lunes a domingo 15 15 15 15 15 15 15 15 16 21 20 21 22 22 22 22 22 22 23 23 23 25 25 27 30 29 30 30 30 30 Luis Collins, el astro de los profesionales Y Klaus Kinski Eran feroces, audaces, sangrientos Barrían con todo Comando Leopardo Solo dos hombres se enfrentaron a un ejército Audaces, temidos, respetados y violentos Su nombre, Comando Leopardo Vea esta película de acción en los cines Astro exclusivamente Y Metroval de Valparaíso para mayores de 18 años